...un grupo de yihadistas. La Fiscalía Francesa ha indicado que su identidad fue determinada gracias a las huellas digitales, precisó la Fiscalía. Abdel Hamid Aboud, de 27 años, nació en Bélgica. Tiene antecedentes penales por islamismo radical y forma parte del movimiento yihadista del Estado Islámico. Reiteramos, el cuerpo de Abdel Hamid Aboud, presunto cerebro de los atentados del pasado 13 de noviembre en París, fue formalmente identificado por la policía entre los muertos de la redada en San Deniz. Vuelta de página, seguimos hablando ahora de las noticias con Prensa Libre. Exactamente, aquí la tenemos, repasemos. Información que tenemos para presentarles, regulan importación del cuadril de pollo, DACE, realiza cambios a partir de ares del área, modificación se amplía a partir de enero del año 2016. Mundo económico del plano internacional, carbón genera 44% de polución, produce la cuarta parte de gases, peso a ello cada año aumenta la demanda de este combustible. Y vamos a ver la portada internacional también, que ya va apareciendo en su pantalla. París inutiliza, grupo que planeaba otro ataque, dos muertos y ocho detenidos, deja este asalto policial. La caricatura del día que tampoco puede faltar, así lo expresa Prensa Libre esta mañana, lo estamos viendo en pantalla, y terminamos el recorrido por el informativo como todos los días. Prensa Libre presentó... Momento de irnos a las calles con Julio León, sigue el recorrido por distintos puntos de la ciudad. Y las curiosidades de la calle, cómo los guatemaltecos nos comportamos a esta hora, así que vamos con Julio a ver qué es lo que nos comenta. Buen día, adelante. Julio, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran compañeros ahí en el set? Y a todos los guatemaltecos, como siempre, saludando desde aquí, desde un punto de la ciudad, donde hay una afluencia vehicular bastante densa. Ya usted la puede ver a mis espaldas, y esto es precisamente la calzada Roosevelt. Aquí puede ver usted, bueno, por un lado el transporte público, por otro lado los vehículos particulares, motocicletas, como siempre, en medio de los carriles, un poco peligroso también, no solo para, más que todo para el piloto de motocicleta. Curioso, ¿no? Porque según la ley, ellos deberían de ocupar el espacio en medio de cada vehículo, y no en medio de cada carril. Así que, bueno, esperemos que esto no les traiga consecuencias a ninguno de nuestros compañeros, porque sí sucedió en la colonia La Florida. Esto es en zona 19, donde precisamente un motorista fue accidentado en la 12 avenida y primera calle de la zona 19, colonia Florida. Se lo comento, por si usted transita por esa área, tenga ahí precaución, y piense que probablemente esto afecta al tránsito vehicular, no solo en este momento, sino que más adelante también. En Vía Canales, el carril habilitado es el segundo reversible de sur a norte. El tráfico está ingresando ya cargado al sector de Boca del Monte, para que usted también tenga ahí la suficiente precaución, si viene de Boca del Monte. Vía Nueva es una circulación lenta desde la altura del kilómetro 14.5 de la CA9, que se encuentra, por cierto, sin obstáculos, sin embargo, la circulación está lenta en esta parte de Villa Nueva. Carretera El Salvador es una alerta para las personas que están descendiendo de esa parte, desde aquí lo puede ver usted. Es una bruma densa la que tenemos en Carretera El Salvador. Las autoridades comentan desde el kilómetro 11, más o menos, que tenemos esta bruma. Se ve que el sol va a salir más fuerte. Yo no tengo las estadísticas o no tengo los datos meteorológicos que Lorey nos dio hace un momento, pero sí puedo ver desde acá que el sol tiene ganas de salir, y por eso nos manda antes una neblinita y una bruma, con la que a esta hora del día hay que tener cuidado. Y bueno, yo estoy aquí, como les digo, en una pasarela, una pasarela muy linda, desde la cual hay una bonita vista. Y tengo aquí unos amigos que la están aprovechando, ¿verdad compañeros? ¿Cómo están? Yo la verdad quisiera saludarlos, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Aquí estamos viendo el panorama de esta bella ciudad de Guatemala. Estamos frente al Hotel Pizal Futura. Nosotros venimos desde el Petén, venimos a un congreso mundial de palabras de Dios. Nosotros venimos desde el Petén, yo ando con mi familia, con mi esposa, con mis hijas, con mis nietos. Y felicitamos a todo el pueblo guatemalteco que visite la ciudad. Muchas gracias. Dígame por favor, ¿cuál es su nombre? Santiago Chocó. Santiago, ¿usted tiene más o menos cuánto tiempo de no visitar la capital? Pues, perennemente vengo seguido porque yo soy conductor, vengo semanalmente, voy a la terminal, a la zona, a descargar maíz. Y ahorita pues venimos a ese asunto, a un congreso con mi familia. Me interesa saber usted que tiene una vida en Petén, por ejemplo, junto con su familia. ¿Verdad? Su esposa me comentaba hace un rato. Ah, perdón. Ya me confundí aquí, ya me va a caer. No, ok, bueno, su familia me comentaba hace un rato entonces que no siempre vienen todos tan seguido aquí a la ciudad. ¿Cuál cree usted que es esa diferencia más grande? Usted que vive en Petén, a las personas que vivimos aquí en la ciudad y que ya vio a una de las cosas que tenemos que enfrentarnos. ¿Cuál diría usted? Incluso aquí la vida en la capital se vive muy esclavizado por la sencilla razón del transporte. Porque anoche íbamos muy apretados y hoy igual fuimos a dormir con un familiar a vía de Quetzal, ya parte de San Juan de Catepeques. Ya venimos hoy temprano para estar en esta actividad hoy en la mañana. Y usted en esa sabiduría que tiene, ¿qué le recomendaría a la gente o qué me recomienda a mí para no vivir esclavizado en un tránsito o en un ritmo tan acelerado? Pues la verdad que cada quien se acostumbra a la vida como estamos, porque nosotros no vemos todo eso, multitud de vehículos, pero se vive en una forma diferente. La vida en la capital pues es diferente, ya se acostumbra a uno. Es cuestión de acoplarse y de adaptarse también. Bueno, muchas gracias también a ustedes, les deseo lo mejor, que tengan un muy lindo viaje y una experiencia muy bonita aquí en la ciudad. Bueno, ya ve usted, adaptémonos, adaptémonos a este cambio, a lo que tenemos, es lo que tenemos y claro que sí, palabras muy sabias. Hay que saber vivir con ello y no estar peleando todo el tiempo también, que qué mal el tráfico. Y si es parte del día y si es parte de la hora, es así. Entonces, vivamos con eso. Yo les tengo la trivia antes de irme. La pregunta es, ¿cuál es el último lugar establecido como municipio de Guatemala? La opción número uno, Pachalum, Quiché. La opción B, Petatán, Huehuetenango. Y la opción C, Las Cruces, Petén. Vea ahí de dónde nos visitan los amigos. Ahí está, piénsela, le damos cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno. Ok, ahí va la respuesta porque ya no tengo siguiente enlace, sino que los voy a ver en el estudio más adelante, pero le doy la respuesta de una vez. La respuesta es la opción B, Petatán, Huehuetenango. Fue establecido como municipio según el decreto 6-2015 el pasado 27 de octubre. Así que felicitaciones a la gente de Petatán, Huehuetenango por este nuevo nombramiento. Nosotros regresamos con ustedes, compañeros del estudio, y gracias por el espacio. Hasta luego. Gracias, Julio. Muchas, bueno, buenas mañanas desde que empezamos contigo trabajando y en un ratito vamos a tener más de lo que está pasando en la casa. Así es, y muy lindos guatemaltecos pasando por allí y compartiendo su mañana con nosotros. Así que gracias por esto. Bueno, conclusiones del foro de competitividad, de los referentes más importantes de Latinoamérica, presentes en nuestro país, por supuesto, hablando de este tema. Javier Cepeda, director ejecutivo de Cámara de la Industria, para hablarnos de las conclusiones. Aquí está con nosotros y le damos los buenos días. Javier, buen día, bienvenido. Buenos días, no puedo empezar a dar las conclusiones sin dar un agradecimiento profundo a la televisión por su activa participación en el foro y por el apoyo que nos han dado en este foro que fue realmente un éxito. Ahora comparto con ustedes algunas de las conclusiones. A nivel de números, tuvimos una participación de 41 países, 29 delegaciones de la OEA. Ha sido dicho por las autoridades de la OEA una de las actividades de los foros con mayor participación de delegaciones. 1,330 personas registradas en el evento. Bueno, participación de 38 conferencistas de distintas partes del mundo, Estados Unidos, Colombia, México, Trinidad y Tobago, Centroamérica, Guatemala. Bueno, la participación también de los funcionarios, tanto el presidente electo, el presidente actual, el alcalde de la ciudad y personas de alto nivel. Y tuvimos el día de ayer, cerramos con alrededor de 75 ruedas de negocio, lo cual cuantitativamente es algo muy importante. A nivel de temáticas, pues abordamos temas sobre la importancia de adaptarse a los cambios de la tecnología, de la comunicación, como parte de los retos de la competitividad que tenemos en la región, la importancia del apoyo al emprendimiento, de la innovación, y cómo temas como el contrabando pueden ser uno de los obstáculos muy grandes que tenemos a nivel de la competitividad en toda la región, que no es un tema solo de Guatemala, es un tema de toda la región de las Américas. También estuvimos hablando un poco de lo que se necesita de los emprendedores para poder salir adelante, que es capital, guía, talento y sobre todo mucho también educación en valores. Algunas acciones que se concretaron y que se concretan para implementar a nivel de las Américas, implementar una ley interamericana de competencia, apoyar financieramente proyectos para reducir las brechas que existen en los distintos países, un trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público, y voltear también a vernos entre países y entre vecinos para ver qué podemos hacer en conjunto. Y algunas acciones y compromisos que se adquirieron en presencia del presidente electo a nivel de Guatemala es promover la competitividad apoyando institucionalmente programas como el PROGUATE, por un lado, por otro lado impulsar la Agenda Nacional de Competitividad y por otro continuar trabajando en conjunto tanto el sector privado como el sector público para fortalecer la competitividad en el país y seguir haciendo eventos como estos. Esto diría yo que es un poco el resumen de lo que hasta ahorita tenemos. Hay que generar un documento alrededor de este evento, que lo hacemos en conjunto con la OEA, pues será en los próximos meses, pero en resumen unos altos niveles de satisfacción, no solo por los organizadores, sino como por los funcionarios de la OEA, que creo que no se imaginaban que en Guatemala somos capaces de hacer eventos de este nivel que no envidian nada a lo que hacen otras partes del mundo. Y se va a México el año que viene, ¿verdad? Se va a México. La próxima sede, temas importantes, la verdad que sirve escuchar y cada vez se sacan mejores conclusiones. No es una simple reunión, sino que se puede avanzar también con los temas que de allí surgieron. Así es, la verdad que sí. La gente de México también nos comentaba que les pusimos la barrera bastante alta, pero la idea es realmente mejorar todo lo que se puede hacer a nivel competitivo, no solo en otros países, sino que también en la región de las Américas, que somos una región de oportunidades. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y les reitero el agradecimiento a vuestra televisión. Gracias, Javier, director ejecutivo de Cámara de la Industria, y nosotros continuamos con más. A esta hora, el repaso de las noticias del país. Hay más información nacional. Seguimos con la información. Ante lo que aseguran es una necesidad del gobierno decide ampliar el proceso de reconstrucción y recuperación de la colonia de Cambray en Santa Catarina Pinula. Aquí tenemos el reporte que habla sobre este tema. La prórroga del estado de calamidades para las compras de materiales para la construcción de viviendas en la colonia Mi Querida Familia. El apoyo internacional va en aumento. El Banco Interamericano de Desarrollo y Banco de Integración Centroamericano Económico donarán 200 mil dólares cada uno. China-Taiwán, 175 mil que servirá para un pozo. Los inmigrantes en Washington han ofrecido 150 mil dólares y se les ha pedido que no lo envíen en dinero. Y ellos han tomado la iniciativa que lo van a transformar en electrodomésticos para equipar las casas. La construcción de la colonia Querida Familia ha recibido denuncias ambientales conocidos y desvanecidos por el gobierno. Es triste pensar que lo fácil es tan difícil porque toda la sociedad guatemalteca se solidarizó con las víctimas del Cambray. Da tristeza el surgimiento de un COCODE el pasado 14 de octubre, dijo el presidente. Para organizar un COCODE que sea el prestanombres de sus acciones, surjan los intereses económicos de discriminación social. Ahí no quieren ese proyecto porque no es el taquero que está construyendo ahí un palacio. Finanzas ha recomendado el control del gasto del Estado, pero 880 se gastó en afiches cuando visitó a los afectados del Cambray en el albergue. Yo no soy el que manda hacer los afiches que costaron 880 quetzales, equivalentes a un anuncio clasificado. Y ese mensaje es para sensibilizar a la población. Y un... Y un...